Te ve aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio. Social, política, economía, denuncias, eventos y algo más. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Baja California Sur será el primer estado de México en combatir el dengue, chikungunya y zika, con un esquema innovador y efectivo que ha logrado grandes resultados en países como Australia, Colombia y Brasil. El objetivo es prevenir las epidemias, eliminando la capacidad de transmisión de su vector, el mosco Aedes aegypti, con un método 100% natural que protege a las comunidades de padecimientos transmitidos por mosquitos, sin presentar riesgos al medio ambiente o a la salud humana. Esto se logra con la introducción de Wolbachia, una bacteria natural en los moscos Aedes aegypti, los cuales se liberan de forma controlada para que se apareen con moscos silvestres. El innovador modelo, desarrollado por la Universidad de Monash en Australia, se ha implementado en países tropicales a través de The World Mosquito Program. Hoy, mediante un convenio con la Secretaría de Salud del Estado, se aplicará en La Paz con el fin de minimizar la epidemia. Con nuevos y efectivos modelos de investigación en salud, protegemos el bienestar de todas las familias de Baja California Sur. Gobierno de Baja California Sur, mejor futuro. Con las nuevas instalaciones de la Academia Estatal de Seguridad Pública en la ciudad de La Paz, ahora los ciudadanos que deciden servir a nuestra gente, recibirán una preparación de alta calidad, lo que garantiza el contorno a los elementos mejor capacitados para salvaguardar la integridad de la sociedad subcaliforniana, enfatizó el gobernador, Carlos Mendoza Davies, luego de señalar que la inversión de esta hora fue superior a los 54 millones de pesos. En ese sentido, destacó que hoy Baja California Sur cuenta con una academia policial del primer nivel, que se traduce en la formación de mejores servidores públicos en materia de seguridad y justicia, lo que viene a fortalecer a las instituciones del ramo mencionó. Trabajamos para generar las condiciones que nos permita brindar una mayor infraestructura y espacio de calidad en los principales rubros que contemple el desarrollo social, en este caso en materia de seguridad, a fin de preparar adecuadamente a los hombres y mujeres que tienen la vocación de servir a su Estado para que una vez que egresen, que tengan las bases necesarias para proteger a las familias de Baja California Sur, expresó el mandatario estatal, al tiempo que señaló que con esta obra se atiende una demanda de dos años, de los propios elementos policiales, de poder contar con una academia que los capacite de manera integral para desempeñar su labor eficaz y eficiente, teniendo como un objetivo, dijo, el seguir siendo un Estado seguro y tranquilo. En cuanto al equipamiento de la academia, el gobernador recordó que se construyó la explanada cívica, se construyeron dormitorios en la área de entrenamiento, se incorporaron dos casas técnicas para prácticas de cateo y torre de rapel, un área de tiro, pistas para entretenimiento de manejo, pistas de atletismo y una zona de acondicionamiento físico. Le estamos apostando a la profesionalización de nuestras fuerzas policiales y más a unas instalaciones de primer nivel de educación, implica el compromiso y la vocación de ser servidor público y bien de llevar una práctica ética y de respeto, antemponiendo ante todo la empatía de toda la sociedad, ya que la confianza de los habitantes de las instituciones de seguridad dependen precisamente de su actuar finalizó. 1. Infórmate en los medios de comunicación 2. No salgas de casa si no es necesario, busca refugio en los albergues de tu comunidad en caso de necesitarlo 3. Sella ventanas y puertas con cinta adhesiva para evitar riesgos por los vientos 4. Ten a la mano tus documentos personales más importantes, colócalos en una bolsa y séllala 5. Ten a la mano artículos de emergencia como ropa abrigadora o impremiables 6. Cubre con plástico objetos que puedan dañarse con el agua 7. Limpia desagües, canales y coladeras para evitar acumulación de agua Durante 1. Conserva la calma 2. Ten a la mano un radio portátil 3. Desenchufa los aparatos y la energía eléctrica de tu hogar 4. Cierra las llaves de paso del agua y del gas 5. Aléjate de puertas y ventanas 6. Ten contigo una lámpara que funcione a base de pilas 7. Vigila en todo momento el nivel del agua cercana a tu casa 8. No cruces arroyos o acumulamientos de agua Después 1. Sigue las instrucciones de las autoridades y reporta daños o heridos 2. Permanece en casa si esta no sufrió daños Si hay un albergue en tu comunidad, acude a él 3. Colabore en labores de limpieza en tu comunidad Como el desalojo de agua estancada 4. Mantén desconectados los servicios de luz, agua y gas hasta que no haya peligro 5. No hagas caso de rumores y atiende solo las indicaciones de las autoridades 6. Use el teléfono solo para emergencias, para evitar saturar las líneas 7. Solicite ayuda de las autoridades en caso de ser necesario Tu seguridad es primero Para antes de concluir la décima segunda administración Deberán hacerse la entrega del nombramiento del pueblo histórico de la delegación de Santiago Ello luego del resultado del primer año y medio de trabajo Informó la directora municipal de turismo, Karina Corral Raygoza Fue un trabajo de un año y medio conjuntamente con la Secretaría de Turismo Nos invitaron a entrar en una convocatoria, la verdad fueron 9 días de trabajo De establecer el consejo de la delegación de Santiago Que lo preside tu servidora junto con el delegado de Santiago Y la comunidad que tiene parte que viene siendo seguridad médica, una parte también de la escuela Que nos ayudaron mucho para hacer un catálogo de servicios que tienen ahí Los lugares que tenemos que promocionar y compañeros que saben sobre cartografía Ser pueblo histórico es una convocatoria que realiza el gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo Para obviamente formar una cadena de pueblos históricos Y meterlos a la promoción turística de todo el estado de Baja California Sur Nosotros dentro de poco, donde cuando ya el gobierno del estado lo decida Se estará inaugurando Santiago como pueblo histórico y estaremos dejando este legado La servidora pública manifestó que este será el legado que dejará el gobierno municipal Que preside Arturo de la Rosa Escalante Corral Rigosa detalló que se han remoledado una construcción Que se encontraba abandonada donde se pretende el mercado de los coras A fin de brindarles un espacio a los productores de la zona A fin de que puedan exhibir sus artesanías y dulces típicos de la región Donde los visitantes pueden llegar y conocer lo que se produce Y con ello les permita generar un ingreso Además de estos trabajos, la servidora pública dio a conocer Que cuando la remodelación de la plaza pública y parte del centro A los comerciantes se les informó de los lineamientos de imagen Para la promoción de su negocio Finalmente la directora municipal de turismo aseguró Que este importante esfuerzo de todos dejará grandes beneficios Para los habitantes de Santiago ¿Sabes qué hacer en caso de sismo? Primero, mantén la calma Retírate de ventanas y objetos que puedan caer No uses elevadores Ubícate en zonas de seguridad Y localiza tus rutas de evacuación Tu seguridad es primero El XII Ayuntamiento de Los Cabos A través del Instituto de las Mujeres del Municipio de Los Cabos Continúa con el trabajo de brindar asesoría de temas sociales Legales, psicológicos Y en un grupo de reflexión Todo esto de manera gratuita En las instalaciones del instituto Tanto en la cabecera municipal Como en las delegaciones Con un horario de 8 de la mañana A 3 de la tarde De lunes a viernes Así lo dio a conocer La directora general Del Instituto Municipal de las Mujeres de Los Cabos Erika Castro Lachea Agregó que este tipo de servicios Son con el objetivo de ayudar a las mujeres Con temas personales y familiares Además de empoderarlas Sensibilizarlas En un tema de género Autoestima y autoconocimiento Que les ayuden a realizar un proyecto de vida Además de la importante clase de zumba De lunes a viernes A las 7 de la tarde En la palapa del instituto Porque es importante Fomentar el hábito del deporte Finalmente Castro Lachea Hizo hincapié En que las mujeres necesitan De ayuda Diversión y actividades físicas Para que todas las mujeres Accedan al pleno goce De los derechos humanos En un contexto de equidad De género E igualdad de oportunidades Para proteger su integridad Y brindarles seguridad Por ello se les invita Asistir al instituto Ubicado en la calle Ernesto Arámburo En la colonia Zacatal Y para mayor información En la página Facebook Instituto de las Mujeres En el municipio de Los Cabos A teléfono 10 527 21 Y 10 527 22 Concluyó la servidora pública Erika Castro